Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de unboxing Y en esta ocasión os voy a traer A ver que lo hago de aquí Que grande cojones One Piece Pirote Warrior Kaido Edition Mirad que pedazo de caja, tío Que la caja es que flipa de grande, eh Es un cajetón, tío Yo cuando lo he visto Me quedan loco, 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 pero tío Vamos a ver por otro lado Mirad que pedazo de cajetón, tío Que flipa Vale Venga, pues si no me importa Le voy a pegar navajazo Y la vamos a abrir Para ver que lo encontramos dentro Que lo voy a abrir con el cuchillo jamón Porque no he encontrado ningún Ningunas tijeras Así que Si quiere cortarse Ahí está Saco esto de aquí Si me dejas pero no hacer ningún estropicio Vaya pedazo, tío De cajetón, eh Madre de Dios Virgen Santísima Ahora me deja sacar Madre de mí Vale, dentro Encontramos Esta caja Aquí una foto De caído Está guapísima Laterales Nada especial Por aquí Por atrás parece ¿Veis? El diorama de caído y luffy Y por aquí Por aquí en este lateral Tampoco nada especial ¿Vale? Venga, vamos a abrir esto A ver que me he encontrado Por aquí Vale Abriendo la caja Nada más Abrirla Lo encontramos En el juego ¿Vale? El Pirate Warriors 4 Que lo voy a jugar Pero vamos Directamente Después de terminar Este vídeo Lo voy a jugar Ya editaré el vídeo Otro día Así te lo digo Qué guapo, tío Qué ganas tengo De jugarlo, tío Vamos a abrirlo Para ver que no Encontramos dentro Lógicamente el CD No me espero Ninguna cosita dentro A ver si me deja abrir esto Venga Se ha echado Lo mismo En serio A veces ahora Se quedan pegados Tío Vale Pues Vamos a abrirlo Y Básicamente Sí Un código De De la Epic Para poner Para poner Un código Y el juego Ya está No No tiene Mucho más historia Vale Ni tampoco me lo esperaba Esperaba el juego Vale Vamos a subir aquí Esta locura Madre mía Vamos a sacar esto Joder como pesa esto Madre mía Madre mía Madre mía Mirar, tío Aquí está La figura He caído Que hay que montarla Vamos a ver La vamos a montar ahora Y aquí viene con la instrucción No me voy a dar ni cuenta Las instrucciones Venga Pues dejarme montarlo En dos segunditos Y Os lo enseño Bueno Pues ya he terminado De montar Las figuras Vale Ahí tengo La figura de Luffy En cuarta marcha Queda muy Muy chula Tío Lo único que no me gusta El sombrerito Vale No hay mucho que montarla Más que poner el sombrero Pero Se le pone En la La zona de la boca Tío Y al moverse Un poquito Y no me gusta ese Pero por lo demás Está muy muy bien Tío La figura está muy bien lograda No le pongo queja A la figurita Es muy pequeñita En comparación Con la de Kaido Vale Y la de Kaido Ponla así aquí ahora Mirar Qué pedazo de figura Qué señora figura Tío Es que es enorme Pesa Un cojón Tío Pesa Vamos Venía con la capa Por un lado Vale Venía con la cachiporra Esta por otro Y luego La base y demás Vamos por la parte Aquí atrás Vale Tiene Lo veis Por ahí Es como un cuadradito Tiene Lo que viene siendo Una ranura Para poner pilas Vale Pero las pilas No No las trae El juego Tío Y la verdad Que Que Puedo poner pilas Supongo que serán las pilas Para Que se alumbre la parte Esta de aquí Cuando choca con el puño De Luffy Y en teoría Vamos a ponerlo Cuidadito Habría que ponerlo así Vale Y que chocaran Los puños Vamos a ponerlo De otra manera Para que se vea mejor Pero me están Me ha gustado mucho Está muy muy bien logrado Tío El diorama Este tío Me encanta Tío Aquí tengo Caído Vale Esperamos que no se caiga Aquí tengo Luffy Y entonces se pondría así Junto Vale Para que Chocaran Puños Vale Está muy muy chulo La verdad que La figura Me ha encantado Tío Es que pesa tío Que flipas Tío Un puto caído Tío Como pesa La figura de caído Tío Bueno Y por aquí Dejo este unboxing Espero que os haya gustado mucho Si es así Dadle un buen like Compartidlo si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego